¿Por qué la izquierda ortodoxa termina amparándose en los Estados Unidos? Nuestro proyecto era simplemente un proyecto que se estaba sometiendo a diferentes instancias, ONGs, organizaciones no gubernamentales que precisamente fondean proyectos. En el Ecuador es imposible ahorita fondear un proyecto de medios independientes como el que nosotros queríamos y como que nosotros queremos, que es un medio precisamente para mantener la memoria, que es un medio precisamente para mantener también abiertas líneas de investigación y que busca la transparencia y que busca también no solo la transparencia sino la rendición de cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es imposible conseguir fondos? Bueno, fundamentalmente porque con las nuevas, con todas las disposiciones legales que existen, nadie se arriesga a este tipo de inversiones. O sea, es un asunto de miedo. O sea, es un asunto de miedo. Pero no es un miedo en el aire. Yo creo que lo que hemos visto que ha sucedido con el universo, los casos del Gran Hermano, toda la persecución a la prensa independiente en este país, lo que ha hecho es precisamente ir generando un camino de escarmiento, del que la gente ha ido aprendiendo, ¿no? El gobierno ecuatoriano ha ido escarmentando a quienes han querido hacer investigación periodística, a quienes han querido exigir rendición de cuentas. Y nuestra preocupación, nuestra evaluación, que además este no es un proyecto político, este es un proyecto de gente que, yo soy la que tiene un antecedente político, pero básicamente es un proyecto de periodistas y en mi caso de alguien que ha estado involucrado desde su lugar como asambleísta cuando lo fui y posteriormente ya por interés propio. Está claro que no se pueden obtener fondos en el Ecuador, pero ¿por qué en los Estados Unidos precisamente? Bueno, fundamentalmente porque había la oportunidad de hablar con varias ONGs allá. Era, digamos, el camino más cercano que teníamos. Más caro es irse a Europa, francamente. Y fundamentalmente porque también conocíamos que habían algunas ONGs cuyos deadlines, cuyas fechas de entrega de proyectos estaban más o menos cercanas y que tenían líneas donde podíamos introducir nuestro proyecto. ¿Y el proyecto que ustedes se mantienen a pesar de la persecución del gobierno y a pesar de lo que Fernando Villavicencio tuvo que irse precisamente a los Estados Unidos? Nosotros mantenemos, mantenemos este proyecto, el proyecto sigue. Nosotros no vamos a cejar, no estamos haciendo nada ilegal. Y dentro de todo esto, además, para mí, lo que debería ser noticia no es una pequeña iniciativa de un proyecto de 50 mil dólares de Marta Arroldoz, de Juan Carlos Calderón, sino lo que debería ser la noticia es fundamentalmente la publicación de correos electrónicos personales míos en el diario El Telégrafo, la publicación de información que sólo pudo haber sido obtenido de forma ilegal de mis cuentas de correos electrónicos y el inicio de una campaña de desprestigio utilizando toda la maquinaria del Estado de medios públicos incautados. Esta, para mí, es la noticia. Y a mí, a quien se me viene a la memoria en estos momentos, es Juliana Tal. Para mí no es de eso la noticia, porque eso viene ocurriendo en el Ecuador desde hace ya largo rato. Pero, concretamente, en este caso, ¿usted cree o sabe que el gobierno le hackeó sus cuentas? Mire, la única... Bueno, primero que sí hemos tenido ya algunas primeras vistas de que a través de uno de estos famosos correos de verificación de cuentas se introdujeron en mi cuenta de correo electrónico. Y segundo, a no ser que el señor Orlando Pérez y la unidad de investigaciones del Telégrafo tuviera contratada una pitoniza, algún evidente, es imposible que hayan trasladado palabras por palabras correos electrónicos que estaban en mi cuenta personal e incluso los entrecomillan. O sea, los señores hacen la cita textual del correo electrónico hackeado. Y nos quieren venir a decir que esto lo obtuvieron a través de un pedido de información en Estados Unidos queriendo sorprender. Yo, si he hecho, he estado en pedidos de información por el tema de la muerte de mis padres a través de lo que es la FOIA, la Freedom of Information Act. Y no funciona como el señor Orlando Pérez quiere hacernos creer. O sea, Orlando Pérez miente. Es falso lo que Orlando Pérez dice, así es. Porque la única manera que ellos hubieran podido... Orlando Pérez no es autónomo, él es un empleado del gobierno para cumplir consignas del gobierno. Pero, por supuesto. O sea, usted acusa al gobierno de haberle hackeado sus cuentas. Esta es una maquinaria del gobierno de Rafael Correa contra unas personas, contra Marta Roldó, contra Juan Carlos Calderón. ¿Por qué? Pero quiero iniciar desde la génesis de esto. Miente porque solamente que el señor Isaacson, el señor Holiday o yo le hubiéramos entregado el correo electrónico, podían haberlo tenido. No hay pedido de información que valga para tener posesión, a no ser que sean socios en la NSA que tanto han criticado, para tener posesión de un correo electrónico mío y publicarlo textualmente. Le digo, hasta lo ponen entre comillas, lo que dijo el señor Isaacson. Eso solo está en un correo electrónico. No hay ningún otro documento. Gran parte de los documentos que ellos además allí publican solamente existieron en su versión electrónica. No existe la folla o los pedidos de información sobre algo que es... Todo eso creo que ustedes lo han aclarado suficientemente y salvo quienes están tan ciegos que no quieren ver, pues han visto cuál es la verdad del tema. Pero ustedes van a hacer algo al respecto. O sea, no ha pensado, por ejemplo, usted demandar al telégrafo por... Por ejemplo, alguna cifra loca, 80 millones de dólares. Bueno, nosotros estamos todavía primero en lo que se llaman las piezas preprocesales. Por supuesto que yo voy a demandar. Y yo voy a demandar civilmente porque no creo en las demandas penales. Estamos con los abogados viendo todos los pasos que tenemos que dar. También le vamos a exigir al señor Ochoa que cumpla con su obligación. ¿Quién es Ochoa? Al superintendente del presidente Correa para las comunicaciones. Al señor Ochoa. Él debería actuar. Esto es... Yo decía que el gobierno no prohibió el linchamiento mediático. Debería actuar. Queremos verlo. Vamos a ver qué hace el señor Ochoa. Yo solamente creo que el gobierno no prohibió el linchamiento mediático. Que Alianza País no prohibió el linchamiento mediático. Lo patentó. Seguramente tiene que estar en el IEP y tienen algún número de registro. Porque el linchamiento mediático solo es para uso de Alianza País con las personas que se convierten en una piedra en el zapato. Por lo tanto, economista, si usted plantea una demanda procesal, la va a perder. Yo quiero agotar las instancias nacionales y luego seguiré en las instancias internacionales. Discúlpeme. Esto, lo que ellos intentaron hacer conmigo, es lo que se llama un carácter asesinato. Un asesinato de la personalidad, un asesinato de la reputación. Además, usando cosas que para mí son sagradas, como la memoria de mis padres. Se atrevieron a meterse con la memoria de mis padres. Yo creo que para este gobierno yo soy incómoda hace mucho tiempo. Después de haber sido muy cómoda, economista Roldós. Porque recuerde usted cuántas veces yo la entrevisté y le dije están sentando las bases de un autoritarismo, Correa. Lleven el alma el autoritarismo y usted lo defendía a capa y espada. Ahora, creo que reconocerá que por lo menos en esa ocasión yo tuve la razón y usted se equivocó. Mire, yo creo que nosotros, nuestro único punto en coincidencia con Correa, porque nunca fue nuestro candidato, fue ir a la Asamblea Constituyente. Pero usted también recordará que desde la Asamblea Constituyente yo denuncié a Dayuma, denuncié el abuso del poder, denuncié al Corcho Cordero cuando empezó a pasar... Todo eso era ya muy tarde, todo era muy tarde. Y también fui una de las personas que denunció la falsificación de los textos constitucionales y votó a llamar nulo por la Constitución, no solamente por la concentración del poder, sino por los textos constitucionales falseados. Desde allí somos incómodos para el presidente Correa. Somos incómodos por las denuncias contra el Consejo Nacional Electoral, por las denuncias, por los abusos, por la lucha contra la ley de comunicación, por la lucha contra la ley de minería, y una serie de temas, tanto a nivel de lo electoral, como en el tema de corrupción, como en el tema de derechos, donde hemos estado siempre con la gente que ha sido perseguida por el presidente Correa. Pero, en cualquier caso, este tipo de cosas que usted puede, si busca mi hoja de vida desde 2008 para acá, la puede ir documentando punto por punto, se revestía para él un problema. Y el problema era la memoria de mis padres. Y nada más... ¿Por qué era un problema para Correa la memoria del presidente Roldós? Porque le es complicado tocarme, porque la gente iba a protestar por la memoria, por el cariño que tiene la memoria del presidente Roldós. Entonces ellos tenían que construirme como aliada de los asesinos de Jaime Roldós. Y eso es lo que han intentado hacer de una forma que yo no puedo decir más que miserable, en los últimos días. Esa construcción miserable, además, se les ha caído. Se les ha caído por la solidaridad, por la solidaridad de la mayor parte de los ecuatorianos, que no aceptó este guión del presidente Correa. Pero además, todo esto en el marco de que uno dice, bueno, ¿y qué le importo yo? Yo soy una persona realmente con pocos recursos económicos, mi movimiento político ya no existe. ¿Cuál es la incomodidad que le representa una persona como yo? Y entonces uno piensa que esa misma semana estaba contra Bonil, que esa misma semana estaba contra la ciudad de Juan, que escribió el artículo en Newsweek sobre los taromenanes. Entonces yo creo que el problema es que al presidente Correa le incomodamos todas aquellas personas que disputamos el sentido de la realidad de lo que está sucediendo en Ecuador. Economista Roldós, que fue precisamente lo que yo discutí hace unos cuantos años. Bueno, en todo caso, la izquierda ecuatoriana, la izquierda ortodoxa, de la que usted de alguna manera fue parte, aunque usted no lo haya hecho específicamente, siempre cuando alguien le incomodaba, cuando alguien tenía una posición distinta, le acusaban de ser agente de la CIA, sin fausas, sin fundamento, agente de la CIA, que hay muchos creídos que lo querían. ¿Qué tal ha sido que le digan que es agente de la CIA? Bueno, en primer lugar yo quisiera decirle que yo nunca me he hecho eco de esas acusaciones, incluso cuando varios periodistas fueron llamados agentes de la CIA, una de las primeras personas en expresar su solidaridad hacia ellos fui yo. Entonces yo creo que uno responde por sus propios actos, yo tengo una escuela que es la escuela también de mis padres, de lucha por los derechos, y de mi papá aprendí, mi papá era un buen amigo de Jimmy Carter, no lo fue de Ronald Reagan. Entonces para mí no es el problema, la bandera de la persona para mí, el problema es qué es lo que está haciendo una persona, qué es lo que está haciendo una agrupación, qué derechos se está violando. Y en ese sentido lo de agente de la CIA me parece risible, o sea, me parece, yo creo que todos los que me conocen en Guayaquil y la gente, mire, si no fuera tan molesto y tan indignante, sobre todo por los mecanismos ilegales que se utilizaron, sería de risa loca. Pero yo estoy esperando pues que el señor Alexis Mera ordene el allanamiento del telégrafo y de la casa del señor Orlando Pérez, porque supuestamente, por mucho menos que eso, por la sospecha de que quizá tal vez tuvieran los correos del señor Mera y los correos del presidente de la República, se allanó la casa de Fernando Villavicencio con un lujo de violencia, como nunca se allanó lo de la gente que estuvo vinculada con la narcovalija, o la gente cercana al gobierno que ha sido involucrada en temas de narcotráfico. No, se allanó la casa de Fernando Villavicencio, que sea en este momento de recordar, economista Roldós, aquella vieja axioma de los totalitarismos, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, más aún en el caso ecuatoriano donde las leyes desde la Constitución han sido hechas por ellos y para ellos. Economista Roldós, finalmente usted, a pesar de esta reacción tan violenta que tuvo en su contra por este intento de hacer un proyecto periodístico, ¿seguiré en la pelea o como tantos ecuatorianos se callarán y se acomodarán? Yo no me he acomodado. Por eso le pregunto si lo hará ahora. A todo el mundo le consta que yo no le he hecho caso a los niños del poder, ni antes ni ahora, no me da, no puedo, no está en mi naturaleza, ni está en mis principios, no es como fui educada. Realmente yo honro la memoria de mis padres y honro su vida cada día cuando estoy al lado de la gente que se sigue y no se la corrupción. ¿Desde dónde? Lo voy a seguir haciendo. En este momento me parece que el punto más importante para mí es la exigencia de transparencia, la exigencia de rendición de cuentas. Yo lo aprendí desde que estaba en la Asamblea cuando todas las denuncias que hacíamos las archivábamos y de ahí mi relación muy buena con algunos periodistas como Juan Carlos Calderón, como Cristian Zurita y muchos otros periodistas de este país, porque aquellas puertas que se cerraban en las instancias que constitucionalmente debían haber hecho la fiscalización y el control se abrían en la prensa ecuatoriana. Por eso entregamos los documentos del caso del Gran Hermano y empezamos a trabajar con los periodistas. Por eso el gobierno se empeña tanto en silenciar a la prensa independiente precisamente para que no quedan esas ventanas abiertas donde entra la luz. Economista Roldós, gracias por haber estado en la República. Quiero yo también solidarizarme con usted. A mí estas persecuciones me indignan a pesar de todas las discrepancias que podamos haber tenido, por ejemplo, por ejemplo, sobre las intenciones de este gobierno. Bueno, que yo decía una cosa, usted decía la otra y acerté. Economista, buenos días. Muchas gracias por haber estado aquí. Buenos días. Marta Roldós.